Muy buenas chavales, bienvenidos a los dominios de Gran Can, hoy continuamos con la serie de Super Mario Bros. Wonder en Nintendo Switch Estamos en el mundo 2 y vamos a avanzar por esta plataforma Nos vamos a saltar la tienda Popling, ¿vale? porque la vamos a hacer como teníamos planeado al final Y vamos a buscar en nuestra guía del mundo el título del siguiente nivel Sería la expansión de los bloques extensibles, correcto, esto es Dos estrellas de dificultad Vamos a ver si conseguimos Avanzar y seguir completando niveles al 100% para Ir completando nuestra video guía Parece que la mecánica aquí va a estar centrada en estas plataformas extensibles Hostia, me cago en la puta Vale, vamos a tirarlo para arriba Y ahora sí Moneditas Moneditas Más moneditas Vamos a ver que no nos dejemos nada Moneda Primera moneda del nivel Sencillita Vamos a intentar llevarnos para allá Una tortuga para poder abrir aquello No vaya que nos estamos dejando algo Ahí estamos Ahí estamos Bueno, son monedas sin más Vamos por aquí ¡Uy! Una vida Está caído de chiripa Punto de guardado No debe andar demasiado lejos ya La segunda moneda del nivel Vale 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 Otra vida Por aquí no podemos entrar Aquí Una monedita Vale Allá abajo hay una Allá abajo hay una moneda Segunda No nos hemos dejado nada Por ahora Esto Esto que Aquí lo tenemos Vale Ascendemos a las alturas Por aquí vamos a subir Tercera moneda Hostia Vale Nos quedaría La semilla Mágica Oculta Vamos a traernos esto Para acá Estos son monedas Por aquí nada Por aquí nada Para que subir allí Sin lugar a dudas La cuestión ahora es ¿Cómo? A lo mejor desde aquí Ah, sí, 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 sí Puedo subir sobre una pompa Vale Ahí estamos Importantísimo entonces No perder Bueno A lo mejor tirándole una Una concha para arriba De ahí Podríamos Perdónísimo ahí Tener el traje de De pompa Pero yo creo que Yo creo que Como os digo Hostia A ver si esto se va a ir A la mierda A lo mejor Se corta Como esos Que se están cortando Ahí tenemos Una monedita De flor Otra monedita De flor Otra monedita De flor Aquí tendríamos Otra de flor Y nos falta La última Que tenemos aquí Vale Maravilloso Semilla Maravilla Tenemos Tres monedas ya Y la semilla Nos faltaría Nos faltaría Eh Uff De milagro Bueno Justo Justito Semilla Y bandera Salvo que tengamos En este nivel Una semilla Una salida secreta Una semilla De estas De camino alternativo Deberíamos de tener ya El check Abrimos ahí algún tipo De reto Correcto Vale Check Esto es un pasatiempo Por aquí nada Por aquí nada El siguiente nivel Sería Sobre plataformas Exponjosas Reto 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 Abrimos este nivel Sobre plataformas Exponjosas Ahí estamos Vale Vamos a ver Tiene pinta Pues eso Que la mecánica Van a ser Estas plataformas Que además baja Bueno Primera moneda Sencillita Vale Por ahí abajo Puede haber algo Por ahí no Pero por aquí sí Bueno pues la acabamos De cagar La acabamos De cagar Clarísimamente La acabamos De cagar Segunda moneda Ahí A lo mejor No le hemos cagado A lo mejor Ahí arriba No había nada Ojo Extraña Porque normalmente En esas flores Siempre tenemos Algún ítem Importante Pero A lo mejor no No sabemos Necesario Necesario Volver ahí Necesario Que me tocaran Ahí Pero bueno Vale Sí Se ha quedado Algo por ahí Hostia Vale Aquí tenemos Evidentemente Ahí arriba No No Yo creo que no hay nada Sí 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 Está clarísimo Fijaos Pero con este truco Bueno ya sabemos Que en esa hoja Podía haber algo Pero en principio Vamos a intentar Coger la moneda Con la concha Vale No ha sido posible Vale Vamos a hacerlo bien Desde el principio Vale Vale Esto ya lo teníamos Yo no sé si aquí Hemos pasado Yo creo que ya hemos pasado La La flor en la que la cagamos No me jodas Que ya no podemos volver atrás Sí 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 Podemos Vamos a ver por aquí arriba Aquí hay Lo mejor es que no hay nada No había nada O sea que no Realmente no No nos hemos tenido nada Vale Vale He querido perder He querido perder Yo voluntariamente El traje Pues porque sí Porque sois un normal Vale Vale Que se ha quedado Por ahí Nos falta la moneda Que está aquí Tercera moneda Claro Nos faltaría la semilla Vale Esto se cae ahí Nos faltaría la semilla Vale Nos falta la semilla Y va a estar por ahí Evidentemente Entonces ¿Cómo lo hacemos Para ir ahí? ¿Eh? Esa es ahí arriba Sin lugar a dudas Pero ¿Cómo lo hacemos? Por aquí abajo No hay nada que rascar Sí, sí, se ha quedado algo por ahí Pero no sé cómo llegar ¿Y esto? ¿Esto de dónde sale? De puto milagro De puta chiripa Menos mal Esto es lo que llaman Estar en forma No vale Vamos para allá Ahí estamos ¿Qué pasa? Hostia, nos mata eso, ¿no? Ah, vale Aquí tenemos el baracá Vale Vale Ha costado Pero lo hemos sacado Claro, y esto es Esto es lo que veíamos Desde el otro lado Lleguemos al bando De la suerte ¡Eso no me lo esperaba! Uff Toco Vale Vale Wow Ha costado Segunda semilla del nivel Y en principio Bueno, hemos Hemos pateado bastante este nivel No sé si No creo que haya salido secreto La verdad Vamos a verlo Check Perfecto Vamos a ver Por aquí tenemos Un camino que nos hemos dejado Esto ya lo tenemos hecho Vamos a ver Primero Salta, salta, salta Dificultad 4 Vale Pues justo este es el nivel Justo este es el tercer nivel Que tenemos que hacer Salta, salta, salta Dificultad 4 Vamos a ver Si tenemos Vale 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 me caí tengo las tres monedas nos habrá faltado seguramente una semilla dos semillas vale hostia es que es es que es es que es difícil vale tenemos las tres monedas nos podemos despreocupar de las monedas pero de todas formas estas tres monedas se cogen un poco dentro de la dentro de la dinámica del nivel vale base finales dificilita a a a i a a a a a a a a Esta es la primera Vale, aquí estará Entiendo la segunda Vale, justo Joder, había tiempo y todo Entonces lo otro que era una salida secreta Lo otro que hemos cogido al caer No, entiendo yo que no, ¿no? No, simplemente que no te daba Ah, sí, 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 había salida Vale, tenemos nuestro check del tercer nivel Y aquí abrimos un reto Estupendo Pues lo tenemos todo Vamos a ver en la guía Este salta, salta, salta Luego vendría caídas por descontado Y golpes sobre la plataforma modular Nos quedarían dos niveles El 7 y el 8, ¿vale? Vamos a ver esto dónde nos lleva Vale Vale El castillo ya está por aquí Fortaleza aérea de la cordillera Fortaleza aérea de la cordillera Nuz Nuz Fortaleza aérea de la cordillera Nuz Nuz Vale, pues tenemos que hacer el palacio Antes de hacer golpes sobre la plataforma modular Y quedas por descontado Esos niveles no los veo yo por aquí Los de la plataforma modular y demás Por aquí hemos dicho que no están A lo mejor avanzando este nos abriría camino Ya estoy en duda la verdad Bueno, eso lo vamos a descubrir en el próximo nivel Intentaremos hacer los retos antes de hacer el palacio ¿Vale? Intentaremos hacer todos los retos Y a lo mejor esos dos niveles están detrás del palacio O a lo mejor al hacer alguno de los retos Se nos desbloquea el camino para hacer el 7 y el 8 ¿Vale? Eso lo vamos a descubrir en el próximo capítulo Así que nada Dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal si no lo habéis sido todavía Como siempre, un placer estar con vosotros Hemos disfrutado mucho explotando estos niveles Y consiguiendo sacar el 100% de los ítems Hasta luego, gente